Hola mi gente hoy vamos a ver como conseguir este guante llamado Kurt. Miren la forma de conseguir es con el guante potato, como lo dicen los gringos a potero, si no lo tienes arriba les dejo una tarjeta de como conseguirlo, y cuanto lo tengan tienen que pegarle a cualquier persona, y que te regrese el golpe pa que tengas la papa y cuando te mate, te dará el emblema y el guante. Lo que hace este guante es que si alguien más tiene el mismo guante se hace una línea, y esa persona no la podrás atacar, y entre más personas tengan el guante más poder tendrá el guante es como para hacer equipo o algo así. Bueno gente espero que les haya gustado, si quieres un saludo solo díganlo en los comentarios bueno, y suscribirse y nos vemos posiblemente en varios días pasemos con los saludos. ¡Suscríbete al canal!